Nos dimos cuenta en ese momento cuán necesaria es una CESUD, se ve fuerte, cuán necesarias son nuestras Bartolinas, nuestras CIDOV, nuestro CONAMAC, nuestros interculturales, todas nuestras confederaciones del Pacto de Unidad que estaban siendo correteados, enjuiciados, encarcelados en ese momento por el golpe de Estado. Nos dimos cuenta cuán necesario es tener una organización social, especialmente esta, nuestra Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos, que de lejos es la más grande que tenemos en el país, la más fuerte y la más valerosa. Por eso, hermanos, hicimos el esfuerzo aquí con nuestra Unidad de Proyectos Especiales, se trabajó, se concluyó el proyecto, se han avanzado todos los trámites y aquí viene la mala noticia, la mala noticia es que van a tener que desalojar este edificio a la brevedad posible, hermanos. Pero la buena noticia es que empezamos ya no más la construcción de nuestra nueva sede de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia. Y es nuestra obligación como Gobierno Nacional fortalecer a nuestras organizaciones sociales. Nosotros no solamente lo decimos, sino lo hacemos, hermanas y hermanos. Gracias. 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 Gracias.